De los temas inéditos totalmente en vivo, su compita el Rojo, aquí con el compita Servando ZL Viejo. Jálese con paparca. Jálese con paparca. Madre, me gustó, comencé poquito a poco y en la mafia me enredaba y camaradas de a montón. No les negaré la neta, un poquito sí me gustó, repartiendo medicina al poco tiempo se miró. Que salían bien los paquetes y el dinero me llegaba y de la nada un día pasó. Los consejos de mi madre no me hicieron entender, que trabajando derecho también la puedes hacer. Y aún sabiendo mi destino, me arriesgué y me fui con todo. Y me tocó la de perder. Me encerraron pero nunca me rajé, fue el lugar donde reflexioné y supe que mi familia es lo primero. Y entonces todo se dio bien y cuando volví ya era más diferente. Me propuse a generar billetes y gracias a Dios se me dio bien. Por las calles de San Diego los recuerdos quedarán. Tantas hazañas vividas que en mi piel con tinta están. Y a pesar de mi pasado siempre ando bien precavido. Y un cuernito por detrás. Una rampa bien tumbada, un gusto particular. Y para mover el business por Chuyín y Andel Mirar. Montando un carro del año, los vidrios polarizados. Y mi reina, la ciudad, es la que me cuida y la que siempre está. En las buenas y en las malas más. Y cuando me estreso me prendo un cigarro. Y entonces tiendo a recordar que ahora que volví ya soy más diferente. Me propuse a generar billetes y gracias a Dios se me dio bien. Yo soy el panda que andamos a cien. Música 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 Música